Hola que tal gente de Tecnodutos TV, el video les voy a enseñar a como poder activar la descarga totalmente gratis y oficial de Windows 10 Si quieres descubrir como hacerlo y como acceder a esta activación totalmente gratis, continúa en este canal Muy bien gente, primero que nada tendrán que irse a su computador Ya dentro de su computador podrán ver en la parte derecha inferior que podrán ver el signo o el símbolo de Windows 8.1 El cual va a ser el mismo símbolo que se le va a asignar a Windows 10 Cabe destacar que este símbolo solamente lo vamos a ver las personas que tengamos Windows 8.1, Windows 8 o Windows 7 Y si tienen ustedes un Windows activado con clave maestra, que significa clave maestra Que es para bastantes computadoras, no sé, para empresas, para escuelas y todo ese tipo de cosas No vamos a poder actualizar a Windows 10 de forma gratuita No vamos a tener este símbolo, entonces, bueno, nada más les aviso Entonces, bueno, una vez que ustedes ya hayan visto ese símbolo, simplemente le darán doble clic Y les pedirá si ustedes quieren aceptar la instalación de Windows 10 totalmente gratis Nos van a dar la versión de Windows 10 totalmente gratis Ya si hayas comprado Windows 8 o si te has quedado con tu Windows 7, no vas a tener ningún tipo de problema Entonces, bueno, simplemente le daremos a aceptar Y bueno, va a verificar que nuestro equipo sea compatible Ya que actualmente ya están los requerimientos mínimos que va a requerir nuestra PC Bueno, cualquier PC actualmente puede recibir Windows 10 Son mínimas las computadoras que no van a recibir Tienen que ser dispositivos muy viejos y que no tengan ni siquiera un GHz de velocidad Entonces, si tú tienes más de 1 GHz de velocidad y 2 o 4 GB de RAM Para arriba no vas a tener ningún problema para la instalación de Windows 10 Entonces, bueno, simplemente vamos a esperar unos días hasta el 29 de julio Para que nos lancen la actualización y podamos descargar lo que es el nuevo sistema operativo Windows 10 Y el 29 de julio les voy a dar con todo el análisis de Windows 10 Para que ustedes sepan las funciones nuevas que vengan, los bugs, errores, todo lo que puedan saber Lo que necesiten saber de Windows 10 Se los voy a estar trayendo el 29 de julio cuando salga el mero sistema operativo Y bueno, también les voy a enseñar a cómo instalarlo para que no tengan ningún problema a la hora de instalación Y si ustedes no pueden descargárselo por esta versión Ya que no pudieron activarla durante el tiempo que estaba gratis o ese tipo de cosas No se preocupen, se los subiré a un link para que ustedes puedan descargárselo sin ningún problema Eso fue todo por el video y ya sabes que si te gustó puedes darle a like Suscríbete a este canal si aún no lo estás Y nos vemos hasta el próximo video Hasta la próxima